Bienvenido Boris, ¿no creíste que te ibas a poder escapar de tu amigo Bendy para siempre, ¿cierto Boris? Ay, dame paciencia, por última vez, no soy Boris Típico Boris, siempre haciéndote el jocoso Vaya, hola Bendy, cielos, este debe ser uno de esos espejos que les gustan tanto a los jóvenes de hoy en día Ay, Boris, ese no es tu reflejo, ese solo es Boris No me la Constantinopla, tengo un gemelo Pero, es una broma, ni siquiera nos parecemos Llego a fiestas Cielos, ¿qué te parece hacer un sacrificio de los que nos gustan para hacerlo entrar en razón? Boris, eso suena como música para mis pequeños juernitos Oh, vaya, créeme, esto te va a encantar ¡Cruppi, zruppi, rumba, fiumas, cruppi! ¡Ay, cero de Superman! ¡Oh, demonio de la tinta! ¡Ay, demonio de pinta! ¿Te ofrecemos este sacrificio? ¿Te ofrecemos este orificio? ¡Gurifícalo de todas sus imperfecciones! ¡Gurifícalo de todas sus intersecciones! ¡Y regrésalo a su estado original! ¡Tira a la izquierda en la interestatal! ¡Boris, cállate! Boris, cállate ¡Ah, como sea! ¡Solo tíralo! ¡No, no, 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 no! ¡Boris, deja que lo tires! ¡Ay, cierto! ¡Ah, ¿qué es eso? ¡Creo que hiciste enojar a la pared! ¡Hola! ¡Soy de Midly! ¡Me percaté de que hay un bug en el juego y no podemos tener uno de esos! ¡Así que voy a... ¡Oh! ¡Bueno, debo retirarme! ¡Tengo que seguir trabajando en 22! ¡Ya casi tenemos todo terminado! ¡De los primeros 10 segundos! ¡Midly! No hemos terminado de jugar Poppy Playtime Bueno, nos vemos luego ¡Adiós! ¿Qué? ¡Woo-ha! ¡Boris! ¡Ahí estás, viejo amigo! ¡Vamos! ¡Tenemos que volver a casa, Boris! ¡Boris! ¡No soy Boris, ratón mal dibujado! ¡Soy Foxy! ¡Ay, Boris! ¡Mi canino amigo! ¡No puedes engañarme a mí! ¡Tu nariz lo ves, no te delata! ¡Deja de llamarme Boris, maldito maníaco! ¡No tienes idea de quién soy! ¿Idea? ¡Ay, hijo de...! ¿Por qué eres así, Boris? ¡Solía encantarte el chiste de la idea! ¡Es como si no fueras Boris! ¡Porque no lo soy! ¡Eres jocoso, Boris! ¡Deja de llamarme Boris! ¡Me diviertes, Boris! ¡Te voy a convertir en un garabato si me vuelves a decir Boris! ¡Boris! ¿Eh? ¡Cito! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hagas daño! ¡Volvamos juntos a casa, Boris! ¡Boris! ¡Bendy! ¿Qué te ha dicho acerca de conjurar puertas al reino de la tinta? Perdón, demonios. Ya sabes cómo son. ¡Oh, sí! ¡Estoy listo para leer un buen libro! Este es el club de literatura. ¡Qué bien! ¡Un nuevo miembro! Siéntete bienvenido. Muy bien, chicos. Hoy leeremos los tres lindos osos. Una vez. ¡Ey! Me gusta tu gorro. ¡Oh! ¡Ja, ja! Bueno, gracias. ¡Oh! ¡Por el amor de Scott! ¿Qué hiciste? Ah, sí. Eso. Me irrita cuando otra chica trata de coquetear con mi hombre. ¿Cómo? Eh, ja. Sigamos. Los tres osos volvieron hambrientos a su hogar, pero al entrar en la mesa no había nada que almacenar. ¡Ah! 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 ¿Algo mal, Freddy? Eh, no. Bien. Entonces el pequeño oso dijo, ¡Ay, niña 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 niña! ¡Ah! ¡Ah! Al sacar la manta... ¡Ah! ¡Ah! Finalmente, te tengo solo para mí. Estoy muy enamorada de ti, Freddy Fazbear. ¡Bésame! Está muy oscuro aquí. ¡Aaah! ¿Todo bien, Freddy? ¿Todo bien? ¡Mapeaste a mis amigas! Pues, solo las conocí por un minuto y veinte segundos. ¡Basta de ellas! Hablemos sobre mí. ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Eh, tú tienes buena postura. Postura. Eh, bueno, claro. La postura es muy importante para... ¡Ah! ¡Sigo vivo! Ahora que ya no están en el video, tú y yo estaremos aquí... ¡Por siempre! Solo nos... Esto es... ¡Una compilación! ¡No! ¡No! ¡No me dejes! Hermanita, hay un chico puesta cruzando la calle que tiene un suelo en su mano y es muy guapo y quiere quitarle una cita que sea mía por siempre. Oye, 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 oye. ¿Tú quieres imitar a un chico a salir? Uh-huh. ¡Adiós! Si lo que quieres es conseguir a ese chico, vas a necesitar... ¡Entrenamiento profesional! ¡Uuuh! ¡Está bien! ¿Qué significa profesional? ¡Ahí está! ¡Ah! oportunidad. Ve ahí y dale un empate. ¡Hola! ¡Musculoso guapetón! ¿Pero y ahora qué? ¿Te llamas Wi-Fi? Porque siento una conexión entre nosotros. Dicen que los ojos son las ventanas al alma. ¡Y yo tengo ventanas enormes! Yo creo que mejor debería irme de aquí. ¡Espera! ¡Escucha mis notas angelicales! ¡Jesú! ¡He escuchado lavadoras que cantan mejor que eso! Bueno, eso fue un desastre. ¿Qué es un desastre? ¡Hola, hermosa! No pude evitar percatarme de tu falta de inteligencia. No sabes cómo me encanta. ¡No, no, 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 no! Te deben faltar la mitad de tus neuronas y tener cero noción de sentido común para salir con alguien como... Honestamente, no sé ni para qué lo intento. ¡Necesito un oponente! ¡Te equivocaste de lugar, chico! ¡Nadie puede contra Foxy, el zorro pirata! ¡Ja! ¿Eres Foxy? Parece como un gatito tierno para mí. ¡Hey! ¿Te crees listo? Es todo lo contrario, mi amigo felino. ¡El que debe estar listo eres tú! ¡Prepárate para rapear! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Alguien me explica qué es eso? ¡Tu turno, gato! ¿Qué? ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Tomen esto, enanos! ¡Les dije! ¡Soy el más perrón aquí! ¡Oh! ¡Y el en nombre de... ¡Oh! 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 ¡Oh, por Dios! ¡Este es el mejor cosplay que he visto en mi vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¿Cosplay? Para que lo sepas, yo soy un genuino y honrado terror de los siete mares. ¡Claro! Y yo soy Jack Sparrow. Verás, yo sé identificar un impostor porque soy una verdadera capitana. Ah, ¿en serio? ¿Y dónde está tu garfio, eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo prefiero los sables! Los garfios son tan viejos y anticuados. Además, un capitán no sería nada sin su sombrero. ¿Jamás dejé la cubierta sin él? ¡Un verdadero capitán no tiene miedo a demostrar sus heridas de batalla! Mis piernas no han tocado el suelo en años. Un capitán no tendría miedo en tomar rehenes. Una capitana no deja sobrevivientes. ¡Bueno! ¡No creo que tengas un botín más grande que el mío! ¿No tendrás un barco más grande que el mío? ¡A ver si puedes con esto, bruja! ¡Diete de oro! ¡Diez años de lecciones de acordeoso! ¡Más dinero! ¡Más heridas! ¡Más... ¡Alto! Yo... ¡Olvida lo que iba a decir! Entonces... ¿Primer duelo o muerte con cuchillos? ¿Aló? ¿Quién eres? ¡Soy tu hermana gemela! ¡Gircus Glovie! ¡Gircus Glovie! Hermana gemela, ¿eh? ¿Ok? ¿Puedes hacer... esto? ¡Muy bien! ¡Tu turno, hermanita! ¡Ok! ¡Ok! ¿Puedes hacer esto? ¡Ahhh! ¡Eso fue... terrorífico! ¡Ja, ja! Pero... apuesto a que no puedes hacer esto. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Cantito, su Arturo! ¡Qué buen chico! Oh, claro que lo soy. ¿Quieres que te pase? Ah, no soy de esos, pero... ¡Ay! ¡Ya regresa, chico! ¡Es un perro! ¿Eh? ¡Ahí fue pu... ¡Ahí fue pu... ¡Ahí fue pu... Escúchame, pulgoso! ¿Crees que te puedes robar a la chica morada de mí? ¿Te crees que eres un chad? ¡Yo soy el chad y tú eres un pu... ¡Y no vas a poder cambiarlo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Con qué quieres jugar, eh? ¡Está bien! ¡Entonces juega! ¡Rai! ¡No te atrevas! ¡Ya valiste, perro! ¿Qué es que te acaricia porque te ama? ¡Te acaricia porque eres peludo! ¿Es un morado? ¿Estás estrangulando a mi perro? Sí. No porque seamos dos personas vestidas de guardias de seguridad, específicamente morados, va a significar que seamos compatibles. ¡Ja! ¡Pero son morados! ¡Debe significar algo! ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes? Para limpiar te deberías usar la otra mano. ¡Humonos! ¡Oh, por Dios! ¡Mira! ¡Un Among Us! ¡Del famoso juego ese! ¡Among Us! ¡Ahí va otro! ¡Y allí va otro! ¡Qué hijo! ¡Hay Among Us en todos lados! ¿Oh, Amonguitos? ¿Amongoles? ¡Ah, da igual! ¡Ja, ja! ¡No puedo creer que Among Us sea real! ¡Sí! ¡Justo como Santa Claus! ¡Oh, Santa Claus! ¡Ja, ja, ja! ¿El impostor dice qué? ¡So! ¡No! ¡Se supone que...! ¡Da igual! ¿El impostor dice eso? ¿Qué? ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Así es, juez! Mi buen amigo Freddy aquí... ¡Es un impostor! ¿Qué? ¿El impostor? Yo no soy el impostor ¡Seguramente él es el maldito impostor! ¡Miren, miren! Hay evidencia de que lo es ¡Tiene un arma! ¿Qué? ¡Among Us! ¿Qué? ¡Tienen que estar bromeando! ¡Tonto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Chicos! ¡Sigo aquí! ¡Estoy a toda la mano del Team Feliz! ¡Dime dejen irles! ¡Voy a limpiar sus visores! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Somos robots! ¡No necesitamos aire! ¡Ja! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Te odio muy fuertemente! ¡Ah! ¿Qué en el nombre de Eminem es eso? ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego de calamar? Vamos a jugar a luz roja, luz verde con una pequeña condición. El primero que logre cruzar la línea de meta sin ser visto... Será perdonado de sufrir una horrible y dolorosa muerte. El ganador además recibirá 15 dólares en efectivo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡La coche! ¡La tornerá! ¡Oh sí! ¡Voy a conseguir esos 15 dólares, Alex! ¡Mírame correr! ¡Alex, hay velocidad! ¡Alex, Alex, Alex! ¡Alex, Alex, Alex, Alex! ¡Todos salgan corriendo! ¡Seguro es una buena idea! Amangas! 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 Puedes ir despidiéndote de esos 15 dólares Boris porque yo ganaré esto Hmm, engreído Para que sepas tengo el récord de ser el zorro más veloz Y el del pirata más veloz Wow, quien sea que se haya movido de ser muy estúpido, ¿no crees, Bombón? ¡Aaah! ¡Bombón! ¡Ábreme a ver! Oh, vamos, pequeña. Puedo mejorar tus notas si quieres. Ahora solo somos lodo y loco, ¿no? ¡Tengo todo el día! Solo quedan diez segundos. ¡Aaah! ¡Me quiero volver chiste! ¡Ja ja! ¡Yo gano! Tramposo detectado. ¿Qué? No se permite hacer trampa en nuestro juego. Como suelen decir. Al que madruga, Dios lo ayuda. ¡Eso no tiene nada que ver! Adivinen quién se ganó los 15 dólares. ¡Yo! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos, Nerf! ¡Tómalos si puedes! ¡Hey! Veo que a ti también te gusta molestar niños para ocultar el dolor de tus sueños fallidos. ¡Oh! ¿También tú? ¡Ja ja! ¡Oh, sí! Tu color favorito también es... ¿Morado? Está en el nombre, cariño. Ok, ok. Antes de que pasemos a planear nuestra boda. El color de tu auto es... ¿Morado? ¿Cokelicot? ¿Qué dijiste? ¡Cokelicot! ¿Por qué? ¡Sólo tenías que decir morado! ¡Maldita cerda inculta! ¡Muévete, gordito! ¿Yo le abro, amigos? ¡Es el hombre morado! ¡El hombre morado! ¡El hombre morado es lo peor! ¡Su sádica crueldad es incomparable! ¡Ni siquiera estoy discapacitado! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Cómo van a pedir sus deseos ahora, perdedores? ¡Sí, sí! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es un monstruo! ¡Ey! ¡Tanto tiempo sin verlos, amigos! ¡Espera, ¿qué? Vine aquí solo para decirles, robotitos, que... ¡Soy un hombre nuevo! ¿Ven? Caletitas con chismas de chocolate del hombre morado. ¡Ponme apetite, amigos! ¡Ey! ¡Esto no tiene chocolate! ¡Son pasas! ¡Sí! Chicos, alguien robó la piscina. ¡Aaah! A mí me parece refrescante. ¡Yo me veo aún más genial! ¿Qué pasó ahora? ¡Juguito! ¿Qué? ¡Usamos el juguito! ¡Mi ingenioso invento! Transforma los anticuados cubos en algo más estilizado. ¿No te parecemos hermosos? Sí, yo paso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no querías ser perfecta, Valora? ¡Oh! ¡Que ni se te ocurra tocarme con esa cosa! ¡Mira lo que le hicieron a lo único que puedo asumir es Andy! ¿Qué importa? Podemos volver a la normalidad cuando queramos, idiota. Por cierto, hipotéticamente hablando, ¿qué tanto se reirían? Si les digo que se van a quedar así por... siempre. Un poquito, no fue tan gracioso. ¡Noooo! ¡Solo bromeaba! ¡Bongo un serbe horrible! ¡No puedo mirarlo así! ¿O sea que me veré así para siempre? ¡No, no, no, no! ¡Chicos! ¡Cálmense! Podemos hacer llamadas de brome, cambio ahora que se te va a poner el... ¡Aaah! ¡Mírame, chicas! ¡Dinculpen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mírame, chicas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por favor! ¡Hasta la , falta! Un.. ¡Ok, ok, ok! ¡Mira esto! ¡Es muy... de perra! ¡Mira esa estúpida cara de metal! ¡Tratad de apretarlo! ¡Y luego! ¿Cómo se siente? ¿Duele, pequeño poni? ¡Todo plástico! ¡Grrr! ¿Ah? ¿Cómo rayos terminé yo aquí? ¡Tengo que salir de aquí! ¡Ay, miércoles! ¡Ay, miércoles! ¡Aaaaa! ¡Sí! ¡Ni! ¡Ni! ¡Una! ¡Palabra! ¡Pap! Muy bien, chicos. ¿Listos para empezar a trabajar? ¡Ya! ¿Cuándo me pongo a trabajar, Freddy? Me pongo. ¡Alto! ¿Dónde está chica? ¿Chica? ¿Estás ahí? ¡Hey! ¡Wow! ¡Chica! ¡No te ves muy bien! ¿Cómo te sientes? Estuve sintiéndome un poco enferma desde ayer. Creo que tengo fiebre de ave. ¡Ay, no! ¿Segura que quieres trabajar hoy? ¡Sí, sí! ¡Por supuesto! ¿Yo puedo hacerlo? Bueno, si tú lo dices. Mientras no enfermes al resto de nosotros. Gracias, Foxy. ¿Foxy? ¡Oh! Perdón, Freddy. Visión nublosa. ¡Vamos! Siempre pensé que sonaba más como Bonnie. ¡No hay nada como una buena pizza recién horneada para mejorar un mal día! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ánsula! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Se arruinó! ¡Tengo que conseguir un trapo rápido! ¡Ah! ¿Dónde está la pizza? ¡Señal pizza! ¡Ah! 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 ¿Qué puedo decir? ¡Hanía mucha... ¡Mucha hambre! Ok, tengo que poner algún video para la televisión. Número 2, número 2, número 2. Ay, Dios. Eh, de seguro da igual. Hey, hola amigos, soy Foxy el Pirata. Ups, ¿están listos para salir a saquear y buscar tesoros conmigo? Oh, chica. Bien, esos serían 40 tickets. ¿Qué premio quieres, chico? Quiero un muñeco de Bonnie. Yo creo que lo que en verdad quieres es este muñeco de Foxy. Incluye botón de voz. ¿Qué tal navegante? ¡Genial! ¡Coxy! ¿Ah? ¿Chica? Estoy aquí. Estoy un poco ocupado ahora. ¡Ay, no! ¡Chica! ¿Qué te pasó? Mis articulaciones se oxidaron y no me puedo mover. Arrgh, ya sé lo que necesitas. Espérame aquí. Bueno, no es que puedas hacer otra cosa. Espera, espera, Foxy. Hola, pajarito. Hola, pajarito. Ah, aló. Oiga, señor. Uno de los robots se rompió. Parece completamente irreparable para mí. Bueno, para la basura se va. Eso es todo. ¡Ey, chica! Tengo algo que te hará sentir mejor. ¿Ah? ¿Chica? Entonces, así se termina todo. Voy a estar atrapada aquí. Con la basura. La pizza podrida. La ropa sucia de Foxy. ¡No puede ser! ¿Cómo terminaste aquí, chica? Ven, yo te saco. Gracias al cielo que me encontraste, Foxy. Escucha, chica. Sé que quieres ayudarnos y todo, pero... ¡Necesitas descansar! Estás enferma como paloma y nos estás afectando. Ok. Solo quería ayudar y hacerlos felices. Ay, sabemos lo que haces, chica. No tienes que esforzarte para probarlo. Gracias, Foxy. Muy bien. Ve a descansar. ¿Mi ropa sucia? ¡No, no, no! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Haz que te hagas! ¡Haz que te hagas! ¡Haz que te hagas! ¡Ey, chicos! ¡Adivinen qué! ¡Me siento genial! ¡Me siento genial! Parece que todo lo que necesitaba era una relajante siesta. ¿Chicos? ¡Ay, no! Oigan, ¿están bien? Bueno, Bonnie trajo una pizza anoche. ¡Era toda verde! Decía que tenía sabor a lima. Yo no me preocuparía por ello. ¡Echo! Eh, chica, no te importa cubrirnos por hoy, ¿no? No, no hay problema.